¿Se acordarán de la cumbia nacional? Bueno, pues ahora vamos a presentarle este tema que hemos titulado y bautizado como las famosas guitarritas caricieras o la cumbia de la japonesita ¡Vamos a bailar estas cumbias sabrosas! ¡Caricia! En el cual vamos a dar inicio aquí en San Sebastián de Aparicio un tema que va a salir grabado naturalmente gracias a las cámaras de Concierto Sonidero TV que ya nos acompaña mi carnal es famoso Bebé Fantasma Vamos a iniciar de esta manera Vamos a comenzar con el tema que se llama la cumbia de la japonesita la primera vez que tocamos esta rola ahora le toca el turno a San Sebastián ¡San Sebastián de Aparicio! ¡Mierda, cachorrita! ¡Vamos a iniciar con este tema sabroso! ¡Vamos a comenzar el tema que se llama y se titula la cumbia de la japonesita! ¡Aquí empezamos esta noche de corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! ¡Baby Star! ¡Escúchala! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga la cumbia! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga la cumbia! ¡Iniciamos con la cumbia de la japonesita! ¡Venga el bajo! ¡Venga el bajo! ¡Oy! ¡Escúchala! ¡Vamos a comenzar! ¡El vampiro! ¡Mb14! ¡Vamos a bailar! ¡¿Cómo dices? ¡Ajá! ¡Todo el barrio de San Miguel! ¡El famoso cancheton! ¡Mi canal famoso Víctor! ¡El famoso Chichita siempre contigo de corazón! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Para el famoso timercito! ¡Ya nos acompaña en su canal el famoso timer! ¡Aquí en el cielo! ¡Siempre contigo de corazón! ¡Ajá, ajá! ¡Cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Se llama la cumbia de la japonesita! ¡Saludos para el vampiro y su pequeño vampirito! ¡Toda la vida contigo! ¡Su pequeño Idelis! ¡Su gran amor, 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 amor! ¡Su hermosa albita MB! ¡Su hermana la famosa Crisci! ¡El vampiro número uno! ¡Oy! ¡Escúchala! ¡Caricia! ¡Vamos a bailar como DJ! ¡Escúchala! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! 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 ¡La famosa ferretería guadalupana! ¡Los chepas de San Aparicio! ¡Ay! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Vamos a darle bonito! ¡El tema se llama la cumbia de la japonesita! ¡Así! ¡Escúchala! 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 ¡Es de maravilla! ¡Lar, la ardilla panzona! ¡A que pinche chingonería! ¡Esta noche para los famosos chepas de San Aparicio! ¡Todas las manos unidas! ¡La famosa paja de famoso Choco y el Cuervo! ¡Para el boss y el famoso Buki! El pez y el pollo, el chobi y el conejo Para el bicho el lobo y la famosa china los hadas Siempre cariciarnos de corazón Que verás, que verás, que verás Soy cariciero de corazón Vamos a darle bonito La cumbia de la japonesita Mis hermanos al rollo Llegó el famoso bebé fantasma Con ciertos solideros de vez Vamos a bailar, somos como el frijol del país Reconocidos por todo el país Internacionales Tups La gente de San Pablito del Monte El famoso Piller Món es mi canal internacional El coche Caricia Vamos a bailar como dice Así, así Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de la japonesita Este tema para que me la sube el pilli Todos los dukinenes del sabor Cumbia Para mi hermosa Lupita Allí en la ciudad de Indianápolis Siempre contigo de corazón La famosa ciudad de Indianápolis Departe de su gran amigo El baboso astro Todos los insaciables del sabor Échale tres cumbiazos hoy Cumbia Cumbia Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Ritmo cumbala Nos acompaña mi carnal a la cachorra La famosa cachorrita de corazón Ey, 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 ey Los patitos parten la nueva San Salvador Paripura y el nopal Ese guachisute Siempre con pie Caricia Vamos a darle bonito La, la, la Todos los insaciables del sabor El famoso astro del canal romántico Sabana de la cumbia El famoso show name La bella Tania Hoy contigo presente Caricia Vamos a bailar Que sabrosura Para el próximo 9 de abril Regresamos Sonido caricio Sonido la sombra Mi compadre cumbala Invita a la paja De los chamos de San Aparicio Todo gratis Regresamos 9 de abril Con cumbia Y sé Y sé Vamos a bailar Que chévere Que chévere Que chévere Para el Rodricks de nuevo El Rodricks de nuevo mi tocayo De nuevo en la saldada La banda de San Pablo del Monte Una perretería guadalupana El famoso copete Es el pequeño Marcito La pácara Y sus chemos de San Aparicio Caricia Otra cosa El instante sonido Cali Rumba Los chocorumba Para los chocorumba Y el proyecto 84 Que bailen esas dulces proyectos Cumbia 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 Soy La hicieron de corazón Es la noche de corazón Del cielo que hay una estrella Pistada de mil colores Decían los famosos chocoterribles Los bachigones Hoy mi canal famoso Chalo Para la placa Y es famoso Choy Ese yo vaya el famoso Dona Famosísimo ingeniero Chispita Como dice Sabroso 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 Grábale bonito Mi comadre La cachorra Caricia Esa cachorrita Cariciero de corazón Cariciero de corazón Y mi compadre muñeco Vamos a bailar Para el vampiro Y su hermosa alma Y mi comadre La hermosa Chris Toda la banda De cholula Cumbia Vamos a darle bonito Para el papazo negro Todos los hermanos Capilla Banda cariciero de corazón Hoy cariciero de corazón A con esa ya se va Si fuera un pez nadaría Si fuera un ave volaría Desde el cielo gritaría Cerretería guadalupana El famoso compete Es lo mejor de este día El pequeño Cesarín Y su gran amor Hermosa Súbeme los dios Esa noche de corazón Para el bebito Y su gran amor La famosa Yesa El famoso bebito Siempre Agoniza ya se va La cumbia de la japonesita Escúchala La caricia Qué sabor Qué sabor Cumbia Ajá Ajá Juan Carlos TNT Esta noche El pillito de los duquinenes Para mi hermosa Mari Yoli Siempre contigo de corazón Su velencita manta Y su cabello largo Agoniza ya se va Cumbia Pan el chapulín mayor Y su hermosa luna Hoy no viene Agoniza ya se va La cumbia Se va Qué bonito tema Que estrenamos el día de hoy La cumbia de la japonesita Continuamos